Tú, te preocupas por tu negocio, te gusta lo que haces, y sabes que tienes que luchar para que tu negocio crezca, pero también que las oportunidades están ahí. En Lamb Weston, estamos de tu parte. Como proveedor líder de productos innovadores a base de patatas congeladas, y como socio a la hora de satisfacer y superar las expectativas de tus clientes. Todo porque creemos que una colaboración verdadera empieza desde la raíz, se fundamenta en el trabajo de equipo, contribuye a alcanzar metas más ambiciosas, y tiene como resultado la sonrisa de tus clientes. Por eso que estamos aquí, para ayudarte a cada paso del camino. Como tu proveedor de confianza, que te ofrece una calidad constante y una variedad de productos entre los que elegir. Pero también como un socio que te inspira con nuevas tendencias, y recetas de patatas, y que te aconseja para que tu negocio sea más rentable y sostenible. Todo esto, porque creemos que nuestra colaboración contribuirá a que tu negocio prospere, y a que tus clientes sigan volviendo a por más, una y otra vez. Lamb Weston. Creciendo juntos. Música 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 Gracias por ver el video.